el otro día en parís y ahora como albañil y van a ver lo que es trabajar con nadie estamos trabajando en la casa de james wood si no sabes quién es james wood pues ve a internet qué pasa que estamos remodelando una de sus casas de james wood por eso tanto cocheñero estamos haciendo aquí es acomodar todo porque vamos a tener inspección y no queremos ningún problema como aquí casi no hay señal pues no se tiene que estar hablando por radio y pues esto me recuerda a mi infancia cuando jugaba con mis amigos a los walkie talkie muy nice todo en el rancho paloma azul paloma azul aquí estoy en mi casa y ya le decía que estoy en la casa hay que jugar a las escondidas y pues ella sabía de lo que se trataba así eran los códigos de mis tiempos así concluyó mi día